Muy contenta, muy contenta de haber venido hoy acá a presentar a Melconian, la Fundación Mediterránea, el equipo económico, y ahora este recibimiento de la gente aquí en la Vía Tornada. ¿Va a volver a votar el cordobés junto por el cambio? Lo vamos a buscar, lo vamos a convencer, lo vamos a trabajar, le vamos a plantear que ahora hay una nueva impronta, un nuevo liderazgo, y vamos a ir por ese lado. ¿Qué implica Melconian? ¿Qué implica haberlo presentado Melconian? Melconian es una persona muy sólida, que implica tener la garantía de un plan económico que dure, que sea estable, que sea irreversible. ¿Muchos de los votos de Schiaretti pueden ir a junto por el cambio, Patricia? Yo pienso que sí, porque Schiaretti ya se sabe que, más allá de que es gobernador de Córdoba, presidente no va a ser, así que le pedimos a la gente que nos acompañe. No contra él, sino para votar a alguien que sea la mejor presidenta.